Tranquilo, tranquilo, que es solo un vaso. ¿Se sabe algo del tío que te secuestró? No, parece que... Parece que ya no está en este mundo. ¿Parece? ¿Cómo que parece? Es lo que se deduce. Pero tú no estás muy seguro. ¿Qué haces acá? Tranquila, que no he venido a pelear. ¿Entonces a qué has venido? He venido a hablar contigo de mujer a mujer. Cánzate, Laia. Cristóbal y yo estamos juntos. Nos amamos. Y nada ni nadie nos va a separar. Salvo la muerte. Cristi ama. Eso está claro. Pero yo desconfío de tus sentimientos. ¿Qué? Cristóbal finge normalidad, pero está aterrado. Juli, estoy segura de que él sigue pensando que ese monstruo sigue ahí fuera. Y tú también lo crees. Entonces, ¿por qué sigues con él? Juli, por favor, deja a Cris. Y te juro que no te lo digo para que venga conmigo. Es que si no le dejas, algo malo le va a pasar. ¿Qué? Cris. Amor. Justo te iba a llamar para quedar en vernos. ¿Pasa algo? Tenemos que hablar. ¿Qué? 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 Como un cuento de hadas para mí. Dejaste de ser el joven Cristóbal. Para convertirte en mi Cristóbal. En el amor de mi vida. Juli. ¿A dónde quieres llegar con esto? Te amo tanto. Pero no podemos seguir. ¿Es por Benjamín? Juli, yo no voy a dejar que él nos separe. Entonces va a ocurrir una tragedia. Cris, él quiere matarte. No te adelantes, mi amor. Él, él, él puede estar muerto. No estamos seguros. Y no podemos arriesgarnos. ¿Pero eso qué importa? Vamos a enfrentar ese problema como hemos enfrentado todos nuestros problemas, amor. Juntos. ¿Sí? No sé. Voy a ir seguido a la comisaría. Voy a decirle a mi papá que me pase su contacto del ministro. No sé, no sé. Pero lo podemos resolver. Cris. Cris ya se tapó dos veces del hospital. Él no va a parar hasta hacerte mucho daño. Juli. ¿Quieres terminar conmigo? ¿Vas a estar mejor? No, 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 yo, 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 yo no puedo vivir sin ti, mi amor, yo no puedo vivir sin ti, no te voy a dejar ir, no te voy a dejar ir, mi amor. Pero yo sí. Adiós, Cris. Yo te amo, yo te amo, eres el amor de mi vida y yo sé que tú también me amas. Por favor, por favor, por favor, no, no hagas más difícil, ¿sí? Por favor. Por favor. Por favor. Que ya no puedo estar sin ti. Vení, va. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a Cris? Terminé con Cris. Terminé con Cris. ¿Por qué lo amo demasiado? Puedo soportar el rechazo de su familia y todas las provocaciones de la guía. Pero no le he idea de perderlo por mi culpa. Aunque me parta el corazón, al menos lo alejo del peligro. Prima, ¿qué tal si se van a vivir a Recuay? Aunque sea por un tiempo, ¿no? Hasta que atrapen a este idiota y lo tengan bien encerrado. No. No podría alejarlo de su hermana ni de su papá. Además, Recuay no es para él. Aunque él diga lo contrario. Él no está hecho para la sierra. ¿Y si hacemos una chancha? Vamos a hacer una chancha y le pagamos a Pacho para que lo cuide 24 horas. Oh, ¿qué clase de vida es esa? Mi decisión fue la mejor. Voy otra. Hola. ¿Qué pasó? Terminé con Cris, tío. Ay, corazón. Que Julia acabe con Cris significa que modifica mis planes, pero para bien. Así que, Alesia, considérate afortunada porque no voy a ir a por Jimmy. Ya te quité el restaurante. Y tú, Cristóbal, prepárate porque voy contigo con todo. Te quiero ser que te hacer que te mire. Ah, no, no. No. ¡Suscríbete!